El General Perón nos marcó el camino al señalar que la economía debía estar al servicio del hombre. Priorizamos las pymes para sostener las fuentes de trabajo, fortalecer la clase media y asegurar la movilidad social ascendente. La Agencia Invierta Buenos Aires y el Fondo de Garantía Fogaba permiten el acceso a un financiamiento efectivo, eficiente y sin trabas burocráticas, seduciendo capitales para atraer inversiones productivas generadoras de empleo. Con la Autovía 6 concretaremos el cuarto anillo de circunvalación al conurbano, a través de un corredor de 180 kilómetros que atraviesa 14 municipios que unirá los puertos de Zárate Campana con los de Berizo y Ensenada. Allí avanza la creación de la Terminal de Contenedores, un proyecto estratégico nacido de una iniciativa privada que promete redirigir gran parte del comercio de cargas y de las inversiones hacia esta región capital. Nos ocupamos de la logística, el transporte y la infraestructura necesaria para alcanzar cada día más competitividad, redactando y diversificando la matriz energética a una economía productiva y hacia fuentes renovables, porque la protección del medio ambiente no es enemiga de la producción. Con los planes industrial y agroalimentario 2020 avanzamos en la sustitución de importaciones y en la potenciación del crecimiento exportador de nuestras empresas. Una vez más, ante la incertidumbre global, debemos fortalecer lo local. El Banco Provincia y el Grupo Banco Provincia, con sus empresas, cumplen un papel central, orientando su gestión al financiamiento productivo, el desarrollo y el arraigo en las ciudades del interior. Es la principal banca de microcréditos del país, hoy el Banco Provincia. Sus recursos se dirigen a la producción, el trabajo, las pymes, el campo, el consumo, los préstamos hipotecarios y a que todos puedan contar con una caja de ahorro y una tarjeta de débito o crédito. Concede créditos a municipios para distintos proyectos que los intendentes nos presentan. Gerencia el provincial leasing para profesionales, reconversión ambiental productiva y equipamiento municipal. Administra provincias seguros para cubrir, entre otras cosas, los riesgos en la actividad agropecuaria. Otorga la tarjeta Procampo, con la que se paga la semilla después de la cosecha. La Fundación Banco Provincia viene cumpliendo una tarea constante de vinculación entre los ministerios y la sociedad civil, desarrollando políticas sociales de nueva generación en cada uno de los 130 municipios. En la articulación del campo, la industria y el conocimiento, está la clave del crecimiento del empleo hacia el futuro. Por ejemplo, buscamos nuevas formas de producir alimentos y agregar valor a nuestros productos primarios a través del apoyo y promoción de nuestros pequeños y medianos productores agropecuarios. Por eso, duplicamos el presupuesto de la Ley del Sudoeste para su reconversión productiva. Estamos licitando diversas obras de riego, entre ellas las del Valle del Río Colorado. Gracias también a las inversiones nacionales, continúan las obras del Plan Maestro del Río Salado. Incorporaremos 10.000 beneficiarios al Plan Ganadero para sumar 300.000 terneros y 150.000 madres. Seguiremos formalizando y mejorando la actividad porcina y ampliando la oferta de carne aviar. Extenderemos a toda la provincia la normativa que comenzó en Cañuelas e impone límites y cuidados acerca de dónde y cómo se aplican los pesticidas. Consolidamos nuestro perfil como provincia pesquera a través de la cuotificación de la merluza y la modernización de la flota artesanal.